Como siempre, antes de hablar del juego, hablemos de la desarrolladora. Rockstar North, antes llamada DMA Design, es la encargada de crear cada entrega de esta particular saga. Como ya sabéis, Rockstar North es una división de Rockstar Games, creada en 1998 por Terry Donovan, Jamie King y Gabe Foreman, y además los hermanos Sam y Dan Hauser, estos dos con una gran implicación dentro de la saga GTA como posteriormente veréis, y además actualmente son los presidentes de Rockstar Games. No les ha ido nada mal a estos dos hermanos. El primer GTA fue desarrollado por DMA Design y su creador David Jones sentó las bases de lo que sería esta saga. Este juego tenía como base una vista cenital permitiendo al usuario ver la acción y la ciudad desde una perspectiva de pájaro. Al tener una potencia limitada, nunca jaba de otra manera al juego más que con esa visión. En el juego podíamos elegir entre 8 personajes distintos, también si queríamos robar coches y venderlos, atropellar personas o asesinarlas. Las misiones principalmente las podíamos activar desde cabinas telefónicas, así en 1997 en PC nació este sandbox. Posteriormente, GTA tuvo dos expansiones, London 1969 y London 1961. El juego causó controversia por sus temas poco correctos para la época. Los editores de GTA contrataron a un publicista llamado Max Clifford para generar una aura de preocupación por el juego, y así llevar a esta controversia intencional a su terreno. Cosa que obviamente funcionó. Cuando prohíbes algo, lo quieres y eso es lo que ha ido pasando con GTA desde entonces, que toda esta publicidad que se quería dar como negativa, ha sido positiva y ha impulsado a las ventas. Grand Theft Auto 2 siguió con el prestigio de la primera entrega. También desarrollada bajo el nombre de DMA Design, esta entrega no cambió mucho respecto a la anterior misma vista cenital, pero con unas pocas diferencias en los demás aspectos. Nuestro personaje principal era Claude Spieth, un delincuente. El juego nos situaba en 1999 y teníamos que conseguir dinero para pasar por las zonas de Anywhere City. Haciendo trabajitos para las bandas, el juego salió a la venta en 1999 y trajo consigo más polémicas si cabe, ya que era más violento e incluso aparecían y se distinguían organizaciones reales. El juego se prohibió en algunos países. Ya como Rockstar North, con GTA 3 todo cambió, empezando por los responsables, que en esta ocasión fueron los hermanos Hauser. Dan ya trabajó como escritor en anteriores entregas, pero ahora además serían productores del título. Con la tecnología de ese año ya se pudo cambiar la saga tal y como la conocemos, ahora dándonos una perspectiva diferente en tres dimensiones, con cinemáticas y una jugabilidad totalmente renovada, dando éxito a la consola de Sony Playstation 2. El juego se desarrolla en Liberty City y su protagonista es Claude, a quien traicionan y tiene que sacarse las castañas del fuego. Así en 2001 nació Grand Theft Auto 3. Tan solo un año después, apareció una versión más pulida con su nueva entrega, Grand Theft Auto Vice City, desarrollándose la historia en 1986 y en la ciudad de Vice City, una ciudad ficticia basada en Miami. Como protagonista nos encontramos a Tommy Bercetti, el juego presentó diferencias de su predecesor, la posibilidad de adquirir casa, más vehículos, cambiar de vestimenta, etc. Grand Theft Auto San Andreas es y será recordado por ser el GTA con más fama a sus espaldas, en exclusiva lanzado en Playstation 2, el 2004 nació esta nueva entrega de la fama dos sandbox. El juego cuenta la historia de Carl Johnson y transcurre en el estado ficticio de San Andreas, basado en California y Nevada, durante el año 92. La historia que nos cuenta es la de CJ, quien tiene que regresar a casa al funeral de su madre asesinada en un tiroteo. Allí se encontrarán con rivalidades entre bandas y demás historias que no puedes perderte. Este juego es el refinamiento exhaustivo de la anterior entrega, ya que mejoró mucho todo su sistema, dándole novedades notables a esta saga. Además, no se libró de polémicas, recibiendo las quejas de asociaciones de padres, educadores, etc, etc, etc. La consola portátil de Sony también se llevó su tajada con dos títulos Liberty City Stories y Grand Theft Auto Vice City Stories. Ya en 2008 se dio el salto a nueva generación, Playstation 3 y Xbox 360, saliendo así por fin una nueva entrega numerada, Grand Theft Auto 4, que nos pone en la piel de Nico Bellic, un ex soldado que buscará el sueño americano en Liberty City. En este juego se utilizó el nuevo motor gráfico de Rockstar, llamado Rage, y pulió todavía mucho más su sistema de coberturas, disparos, conducción y demás aspectos generales, lo que lo convirtió en todo un éxito de ventas y en un must have por la crítica. De hecho, fue uno de los GTA que más cosas nuevas introdujo, no obstante, la campaña publicitaria del título ayudó en gran parte al éxito anunciado. Se llenaron fachadas con el logo y personajes de GTA IV. El juego tuvo dos DLC, The Ballad of Gay Tony y The Lost and Damned. GTA V fue el colofón final a tantos años de trabajo, una culminación maestra de ansias por superar los trabajos anteriores, siendo el GTA con más detalles hasta la fecha, y teniendo unas ventas increíbles que a día de hoy siguen aumentando gracias a unas políticas de DLC gratuitos bastante insólitas en los tiempos que corren. El juego presentó a tres personajes jugables con bastantes distinciones entre ellos, pero que conforman una historia juntos, cada una de las personalidades muy trabajadas, así como el conjunto global, una jugabilidad impecable junto con su historia y sobre todo lo que ha dado más éxito a esta quinta entrega, su multijugador, que ha hecho de este juego el más beneficioso para Rockstar Games. Y después de repasar esta larga historia, ¿qué viene ahora? Pues son diversas las teorías acerca de un nuevo GTA que previsiblemente estaría listo alrededor de 2019 o 2020, quedando en duda si ya en esta o en la siguiente generación, pues recordemos que en esta generación no hemos visto más que un port de la versión de PlayStation 3 y Xbox 360, y aunque los planes de Rockstar son claros y pasan por primero lanzar un nuevo Red Dead, la saga GTA no va a quedar en manos descuidadas, pues ya se está asegurando que trabajen en un nuevo título y que están estudiando Japón como opción más factible para la nueva entrega, y es cierto que poco oficial podemos decir de un nuevo capítulo de la saga que tan solo especular de cómo será, pero conociendo a Rockstar la sorpresa será mayúscula, están en una etapa de autosuperación intentando hacer el sandbox perfecto, y eso se consigue con trabajo duro, que seguro que ya están realizando. Después de ver varios personajes jugables, la mejor manera de superarse es poder tener la opción de viajar entre ciudades muy distantes, véase entre Japón y Londres o algo por el estilo, pudiendo crear dentro de sí un modelo multijugador en el ecosistema de un jugador, haciendo una combinación poco común y que rompa esquemas dentro de la saga. Así que poco más se puede decir, el tiempo dirá si Rockstar quiere algo rápido o algo lento y muy exigente, lo que está claro es que Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. Rockstar no va a decepcionar con su sexta entrega. ¡Gracias!